El Málaga Port, que es ese hotel que se realizaría en el muro, en el dique de Levante y que tiene la controversia principal de la situación visual, ¿no? A ese respecto sí que estáis tajantemente en contra. Claro, exacto, tú lo has dicho claramente, es el lugar, aquí nadie está en contra de que se haga un hotel, de que tenga altura, porque hay lugares en Málaga, hay sitios donde hay mucha altura también y se puede encarninar perfectamente, pero estamos hablando que es el espacio portuario, un espacio portuario el cual además es sensible, sensible al paisaje, pero yo es que siempre he querido ir más allá, el tema del paisaje es súper importante, mucho más de lo que nos damos cuenta, hablamos del medio ambiente, pero también el paisaje forma parte de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, de cómo concibimos el lugar donde estamos y, por supuesto, la posibilidad de ver esa perspectiva que ahora mismo, por ejemplo, la farola va a perder, la farola ya no va a ser nuestro punto de llegada, de Málaga o de salida, sino que nos vamos a encontrar con un gran edificio que va a tener un impacto medioambientalmente para todas las obras que van a realizarse, que van a ser realmente complicadas y hasta peligrosas, podríamos decir, porque ya lo fue en su momento cuando se hizo el propio dique, necesario obviamente, y además, pues bueno, lo que supone en un terreno público, lo que supone de que hay una incertidumbre siempre de que ese tipo de negocio, a ver cómo va a ser, va a funcionar, realmente va a ser un hotel, hay quien se pregunta si realmente va a ser un hotel con esa capacidad tan grande, porque aunque hay demanda, tenemos el hotel Miramar y tenemos bastantes hoteles de cuatro estrellas, entonces no dudo de que pueda ser necesario más hoteles, pero el volumen, la capacidad de ese hotel y todo ello, pues nos hace pensar si a lo mejor también van a ser apartamentos de lujo, de uso hoteleros, sí, pero apartamentos de algún régimen de uso exclusivo, y bueno, hay cuestiones que el procedimiento además es que la ley de puertos no permite el uso de un hotel y no hay ningún hotel en los puertos de nuestro país y hay que hacer una excepción hasta el Consejo de Ministros, y en todo esto que nos encontramos, pues que los primeros trámites ya han sido bastante irregulares y yo digo a veces hasta marrulleros, porque ha habido cuestiones como el tema del impacto medioambiental de la Junta, que ha habido unas consultas, ha sido un procedimiento abreviado finalmente, pero en esas consultas, de las cuatro entidades consultadas, tres al menos han mostrado diferentes medidas y diferentes formas, con su cautela hacia un procedimiento abreviado para algo tan importante, finalmente el informe de la Junta, pues eso, peca de que no hay razonamientos de peso y se ha optado por la vía rápida, por modo de una posible inversión que creemos que está ahí, pero que tampoco nos tenemos absolutamente garantías que hay detrás y quién hay. Es cierto, hay un aval, no lo vamos a negar, pero es un aval, no es tampoco un depósito y esperemos que las cosas vayan con más calma ahora, porque creemos que hay que hacerlo bien y con todas las garantías, que si hacemos una cesión a 50, a 75 años a una infraestructura de ese calibre, si por lo que sea no hay garantías detrás para que se lleve a cabo además, nos encontramos con un problema en la ciudad y en el puerto, y nosotros somos muy críticos sobre todo del tema de que eso que es dominio público, que es espacio libre ciudadano y que al fin y al cabo hay una cierta privatización de lo público, que creemos que no tiene mucho sentido porque ese hotel también podía realizarse en otros terrenos que tuvieran estupendas vistas, estupenda ubicación, pero que no supusiese perder ese espacio ciudadano que al fin y al cabo está configurado así y que entra dentro de un histórico, porque no lo hemos ganado ahora, los puertos son puertos desde hace muchos años y entonces en muy poco tiempo vamos restándole el uso público y común a algo que llevaba años construyéndose.